Bien, el especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, aseguró que los carteles colocados en la vía expresa contra Susana Villarán son propaganda ilegal y la municipalidad debió retirarlos en el más breve plazo y no esperar algunas horas. Escuchemos a continuación. Yo soy el doctor Castiglioni, muy buenos días. Esta mañana se ha visto en la vía expresa unos carteles que aparentemente parecerían que fueron colocados por la municipalidad de Lima, son unos carteles que hablan no al cierre de los hospitales de la solidaridad y no a Susana Villarán. La municipalidad lo ha negado y dicen que ellos no están detrás de esto. ¿Qué piensa usted? ¿Usted ha visto las imágenes, ha visto los afiches? ¿Qué piensa usted con los datos? Sí, en primer lugar no está aprobado que la municipalidad metropolitana haya compuesto estos carteles. Sin embargo, aquí hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primero, en la vía expresa, de acuerdo a la ordenanza de Lima, está prohibido cualquier tipo de propaganda. Lo que está regulado son las vías adyacentes a la vía expresa, más no en la vía expresa. Uno. Dos. Esta es una vía pública troncal que está a cargo de la municipalidad metropolitana de Lima. La vía expresa está dentro de la jurisdicción de la municipalidad de Lima y corresponde a ella velar todo lo que suceda en la vía expresa. Tres. Las municipalidades están dentro de sus facultades regular lo que son los anuncios y publicidad. Y cuarto, aquí estamos frente a una propaganda prohibida. Si bien es cierto, la propaganda es la prohibición que el funcionario público haga uso de su imagen o bienes públicos para beneficiar o beneficiar a algún candidato, también se ha previsto que lo que es la propaganda ilegal, donde con afiches, carteles, etc., se incite a otros grupos o otras personas a estar en contra de una determinada propuesta. Lo que la municipalidad metropolitana de Lima debió de haber hecho inmediatamente, porque esto es una vía pública, en la vía expresa donde está prohibido, es una propaganda ilegal, proceder al retiro quien lo haya puesto. Y no estar preguntando ni diciendo, nosotros no fuimos, porque precisamente es en la vía expresa donde no se debe colocar ningún tipo de publicidad, sea esta una publicidad comercial y más aún cuando es una propaganda electoral. Claro, porque en la mañana escuchábamos a un funcionario de la municipalidad hablar de que iban a coordinar. No, no hay nada que coordinar. El funcionario tiene que aprender a tomar decisiones. Señor, esto está prohibido y estoy disponiendo que se retire en el acto, porque en caso contrario la administración pública sigue demostrando lo que es ineficiente. No necesitamos funcionarios ineficientes, necesitamos funcionarios que sepan tomar decisiones inmediatamente y más aún si están dentro de su competencia. La municipalidad lo ha negado. ¿Qué pasaría si un testigo, si un trabajador, si alguien confirma que ellos están detrás de esto? Evidentemente el retiro de la propaganda ilegal no solo significa que esto quede ahí, que debe la municipalidad metropolitana de Lima iniciar una investigación y así también el jurado electoral especial, porque a estos corresponde, los jurados electorales especiales en cada uno de los casos, hacer una investigación qué es lo que pasó acá y cómo se colocaron. No solamente se trata de retirar, porque en una propaganda no autorizada yo la retiro. Esta es una propaganda en contra de, y en consecuencia sí tiene un objetivo, y el objetivo es evidentemente hacer un daño a alguien o perjudicar la imagen de alguien. ¿Con qué se sanciona según las normas que tienen que ver con las municipalidades? Si la municipalidad, el tema es por el siguiente, si se determina al infractor, el jurado nacional de elecciones puede interponer hasta 100 UITs y la municipalidad metropolitana de Lima hasta 300 UITs. ¿Y si hubiera sido la misma municipalidad? Si hubiera sido la misma municipalidad lo que tiene que hacer es iniciar los procesos administrativos correspondientes. ¿Y por qué los procesos administrativos correspondientes? Porque un obrero, un empleado por CAS, un obrero de obra, no tiene capacidad de decisión. Tiene que haber una decisión, y esta decisión viene de arriba. Y el que tiene capacidad de decisión es un funcionario, que puede ser gerente, subgerente, o puede ser un director. Y, en consecuencia, es ahí donde se tiene que empezar la investigación, porque es el área correspondiente que permitió que esto se produjera, o que no fue alertada, o por desidia no quiso enterarse de lo que estaba pasando. Dejemos a estos carteles de la vía expresa. El candidato Fernán Altuve ha confirmado que ha colocado exactamente, no sé si son afiches, carteles, mensajes, en contra de la candidata Susana Villarán. La llama Susana de Troya. Y él ha confirmado en una radio local, en RBP, que él es el que está detrás de esto. ¿Qué pasa en ese caso? En primer lugar, me parece bien que el candidato a regidor por la alcaldía de Lima reconozca que ellos lo han hecho. Sin embargo, él, como abogado y postulante, sabe que este tipo de propaganda está prohibida. Por lo cual debe ser sujeto a la sanción por parte del jurado electoral especial, del de Lima Centro, a una multa correspondiente a la agrupación, y al mismo tiempo por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, si es que esto está dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Lima. ¿Cómo ve usted y en este último tramo todas estas campañas que se han denunciado? ¿Y qué cosa podemos esperar finalmente en estos últimos días, en esta última prácticamente semana y algo más? Lamentablemente este proceso electoral empezó muy temprano y empezó con mucha agresividad. Y si en un momento ha habido algunos bajones, nuevamente está tomando esos picos de agresividad y que probablemente lo vamos a ver en los próximos días hasta que se suspenda la propaganda electoral. Lo que yo invocaría es precisamente a la reflexión a todos los candidatos, y especialmente a las dos candidatas que están punteando las encuestas, una mayor serenidad, una mayor reflexión, y al mismo tiempo que se desbocen propuestas coherentes para que lo que se pudiera hacer en un eventual triunfo, porque es lo que la ciudadanía ya en esta etapa quiere escuchar. Es verdad que la población no vota normalmente por las propuestas, la población vota por las personas. Sin embargo, a las personas que sí nos interesan las propuestas, queremos saber qué es lo que van a hacer llegando al sillón municipal. La pregunta final, la candidata Lourdes Flores ha denunciado ser víctima de ataques constantes en un programa de televisión, el programa de Jaime Bailey, Franco Tirador. ¿Cómo usted analiza lo que está ocurriendo? Esto es a diario, usted lo ha visto, el programa de Jaime Bailey, todos los días hay algo en contra de esta candidata. ¿Se puede regular? ¿Hay una forma? ¿O simplemente es libre cada programa? Si bien es cierto, hay libertad de expresión, pero la conducta asumida por el señor Jaime Bailey es asquerosa, criticable y desnaturaliza totalmente los objetivos del periodismo. El periodismo es informar, el periodismo es emitir una opinión y emitir una crítica, pero no hacer una campaña sistemática de demolición, inclusive utilizando agravios e insultos. Creo que la población, la sociedad civil en su conjunto, debemos rechazar este tipo de excesos de un periodista que evidentemente está demostrando que no está dentro de sus cabales. Así como nosotros defendimos la libertad de prensa en el caso de Panamericana Televisión, yo fui el abogado que dijo, acá hay una intervención del gobierno y quiere estatizar Panamericana Televisión, con la misma autoridad moral tengo la capacidad suficiente de decirle al señor Bailey que está destruyendo lo que es la democracia, porque eso es un mal ejemplo para futuras campañas, porque él dice, hay que matarnos, hay que agarrarnos a escupitazos, hay que trompearnos. No, señor Bailey, la campaña electoral es las luchas electorales, pero las luchas de las ideas, la lucha de los equipos, la lucha de una confrontación de planes de gobierno, no una destrucción. ¿Calificaría también de asquerosa lo que pasa con Susana Villarán en algún diario local que todos los días también saca titulares en su conjunto? También. O sea, yo creo que las campañas no deben ir así. Estamos regresando a la época fujimorista. O sea, no podemos llegar a esos extremos. Creo que tenemos que hacer docencia. La libertad de prensa es lo más hermoso que nosotros tenemos. En el caso de Panamericana Televisión, yo estoy convencido 100%, no porque este modesto abogado haya intervenido. Si es que no hubiera intervenido la prensa, yo estuve con Jaime de Altao, o sea, estuve con la señora Mariela Valdez, si es que no hubiera intervenido la prensa, el gobierno se metía a Panamericana Televisión. Entonces la prensa tiene que cumplir un rol. Está bien, hay prensa de análisis, hay prensa de crítica, pero una no una prensa petardista, porque si no esa prensa pierde credibilidad. Y mañana cuando necesitemos el apoyo de la sociedad civil para otros temas donde algún gobernante quiera avasallar con la libertad de prensa, la gente va a aplaudir, como lamentablemente aplaudió en la época del 92 con el golpe de estado de Fujimori. ¡Qué lindos ojos tienen!